Aquí está cómo se descarriló, miren. Miren, ahí está, lo que no, miren, hay todo. Está descarrilado, se salió. Vean cómo está afuera de los vías del tren. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Ahí está descarrilado el tren. Estas imágenes nos llegan desde Yucatán, donde se descarriló un vagón del tren Maya a la altura de la estación de Tixcov, por lo que sus pasajeros optaron por tomar de plano ya otro ferrocarril para regresar a Mérida. De acuerdo con los primeros reportes, el convoy viajaba de Campeche con dirección a Cancún cuando se registró el incidente que no dejó lesionados. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para supervisar el regreso de este vagón a las vías. No es la primera vez que ocurre que tenemos incidentes de esta naturaleza, pero bueno, pues aquí está.